¿Por qué no es suyo el negocio del oro? Son pobres, no tienen dinero, ni en paraísos fiscales, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué nos preocupa eso y por qué nos preocupa sinceramente? No sería para decir lo que no sentiríamos y es que nos entristece el que tengan esas penas tan hondas, las penas de la pauperización. Sino por una razón elemental, porque si es verdad lo que dicen, y a la gente hay que creerle, Juanpa está negociando con los que no son. ¿Con quiénes hay que negociar en Colombia? En Colombia hay que negociar con los dueños del narcotráfico porque el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Mientras haya narcotráfico, este país estará incendiado por todos los costados. Hay que negociar con los que tienen ese negocio maldito, el negocio del narcotráfico. Y estábamos en el convencimiento que esos eran los de las FARC. Hay otro grupo que ya se verá que se hace, pero que es un grupo que debería preocuparnos por igual, porque son igualmente malos. Ahí no se cobran hechuras, que son los grupos que se llaman en general de las BACRIM. Pero bueno, hagámoslo a un lado. Todo el mundo en Colombia, todo el mundo en el mundo, dice que las FARC son las dueñas del negocio del narcotráfico. Márquez dice que no, que no tienen nada que ver con eso. ¿Cómo no tendrán nada que ver entonces con el negocio del coltán, que es otro negocio de un valor gigantesco, y nada que ver con el negocio del oro, que según dicen entendidos, vale tanto o más que el negocio de la cocaína? Luego, si no son ricos, Juanpa está negociando con los que no son. Supongamos por un minuto que termine esta farsa, esta fábula, esta patraña, como la llamó también el Procurador General de la Nación, y que se firme un papel, y que las FARC sean concentradas, ahora están hablando de 7 o 10 sitios, es decir, 7 o 10 territorios independientes. Pero no importa, supóngase pues que se negocia con ellas y que se le entregan esos 10 territorios independientes. ¿Y qué hacemos al día siguiente con los narcotraficantes? ¿Y qué hacemos al día siguiente con los que tienen nuestros ríos llenos de mercurio? ¿Y qué hacemos al día siguiente con los que explotan el coltán en los llanos orientales? ¿Y qué son grupos armados sin clemencia que están azotando la república? ¿Y qué están extorsionando en todas partes? ¿Y qué tienen en jaque a las fuerzas militares? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cerramos el capítulo de las FARC y abrimos otro negocio con los que sí son? Porque Márquez están diciendo que ellos no son. Son declaraciones muy preocupantes, muy preocupantes. Debiera decir, Márquez, sí señores, somos ricos y tenemos nuestra plata en paraísos fiscales o en algún lado y no vamos a decir dónde. Y se acabó el asunto. Y entonces sí es con ellos con los que hay que negociar. Pero si están diciendo que son unos pobrecitos, que no son los dueños de los negocios, nos están planteando un problema peor, un problema adicional. Y es que toda esta farsa, una vez que termine, no hará sino empezar otra distinta, la segunda farsa, la farsa con los que sí son, con los dueños de estas riquezas inauditas, con los dueños de este negocio que es donde está la fuente, la base, el corazón de toda la tragedia colombiana. Eso lo dijo muy bien el presidente Uribe Vélez desde el momento en que era candidato. El narcotráfico es el combustible que incendia todas las guerras. Y por eso le dio la importancia que le dio al combate contra el narcotráfico. Y por eso nombró un hombre del carácter, de la inteligencia, de la voluntad indomable del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como director nacional de estupefacientes. Para que hiciera esa tarea. Y Plazas Vega la cumplió honrosamente para nosotros, bajo nuestras órdenes, con nuestro concurso en nuestra compañía. Enfrentar a los que sí eran, a los dueños del negocio maldito que incendia a Colombia y que lo llena de sangre. El negocio del narcotráfico. Y eso, ahí sí, con sus negocios conexos, con el coltán y el oro y los demás negocios conexos de las FARC. Márquez, pues, seguramente queriendo lavarse las manos de este negocio maldito del narcotráfico, nos ha puesto en la pista de un posible monumental error. Juanpa tiene que decidir. O las FARC sí son los de estos negocios malditos y está negociando con los que son o no son. Y tiene que parar esas negociaciones por inútiles, porque sobran, por superfluas, porque no significan nada, porque se ha perdido otra vez el tiempo. De manera, pues, que los términos del dilema no son negociables. O son o no son los de estos negocios. Si no son, nos equivocamos, se equivocó Juanpa, y tiene que buscar a los que sí son. Si son, pues otra vez se comprueba de qué manera son farsantes, mentirosos, creativos en su capacidad de mentir y de engañar al pueblo colombiano. Una de dos o de dos una. Resuélvase, pues, de una vez. Y díganoslo el gobierno. Esos de las FARC con los que negocia, ¿son los dueños de estos negocios malditos o no son? Para que sepamos si estamos negociando con los que toca o estamos negociando también con los que no toca. Además de todos los defectos, los vicios, las patrañas incluidas, las mentiras de esta negociación, tenemos otra fuente de interrogantes dramáticos, de interrogantes que nos paladran el corazón a raíz de las negociaciones de este imbécil y de este asesino del Márquez, quien ha dicho que ellos no tienen un peso, que ellos no son ricos, lo que quiere decir que estamos negociando con la persona equivocada. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 25 minutos.